Se trata de un mensaje del decano de la Facultad de Ciencias de la USAT que se refiere a estas movilizaciones, o más claro, a esta huelga, la paralización, como una cuestión ridícula, dice, y llama a todos los funcionarios de la facultad a realizar otro tipo de actividades a propósito de las movilizaciones que se han llamado para el próximo 8 de marzo. Bueno, ahí está el calificativo, él dice que es ridículo llamar a una paralización y evidentemente hubo una respuesta inmediata por parte de las organizaciones y también por parte de la rectoría de la Universidad de Santiago que dijo no compartir las declaraciones de este decano mediante este correo electrónico. Desde la rectoría dicen que van a dar flexibilidad, que van a dar facilidades también para quienes quieran realizar diferentes tipos de actividades el día viernes, tanto académicos como estudiantes. Vamos a revisar esas declaraciones. El decano tendría en primer lugar que hacerse cargo de sus dichos. Si esta conducta se viera reforzada negativamente o fuera necesario, tal vez sería pertinente que el rector, junto con la acción que ya esta mañana ha realizado, de manifestarle su discrepancia y disconformidad con lo que él ha dicho, que lo ha dicho con motivo del Día Internacional de la Mujer, dirigiéndose por correo electrónico a algunas académicas y funcionarias de su facultad, el rector le representa, podría también, cierto, determinar como jefe superior, como jefe de todos los que trabajamos aquí, alguna otra medida. Como ven, diversas reacciones a propósito de este llamado a una huelga general feminista programada para el próximo 8 de marzo, no solo en nuestro país, sino también en otros países, y todo este propósito, evidentemente, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.